El último fin de semana, cuatro policías fueron detenidos en La Libertad, tres de ellos acusados de pedir una presunta coima al conductor de un camión, mientras que otro agente fue denunciado por disparar al aire cuando estaba de civil y como hincha de un equipo de fútbol. Señores, buenas tardes. Un saludo del general Augusto Ríos Tirobandi. Cuando asumió la dirección de la tercera macro región policial La Libertad, el general Javier Ríos Tirobandi prometió mano dura contra la corrupción y ya tiene dos casos para demostrarlo. El último fin de semana, tres agentes del destacamento desconcentrado de protección de carretera Zimbal fueron denunciados por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Entonces, estos efectivos habían intervenido un camión, en forma indebida le habían solicitado una determinada suma de dinero, 600 soles, para no proceder regular y reglamentariamente. Se tomó conocimiento del hecho, se armó una operación policial con personal de anticorrupción, con participación fiscal, se les terminó en Francia, se les ha puesto a disposición de la justicia, administrativamente se están aplicando las medidas preventivas, sin perjuicio de denunciarlos al foro privativo. El suboficial técnico de primera, Félix Zavala Chávez, de 49 años, fue intervenido junto a los suboficiales de segunda, Edgar Eduardo Rodríguez Fernández, de 27 años, y Érico Gutiérrez Cruz, de 31. El camión que presuntamente intervinieron, no tenía al día el certificado de revisión técnica y transportaba carbón de piedra. Estaba justamente en situación irregular, eso fue lo que motivó la mala acción policial, por tanto, los policías fueron intervenidos en Francia por la presión de la comisión de un delito contra la administración pública. El último fin de semana, en el distrito La Esperanza, también fue detenido otro policía, identificado como Luis Enrique Chávez Quispe, de 31 años. Así es, hemos intervenido en un efectivo policial, el cual, en circunstancias no justificadas, habría hecho uso de su arma particular. Ha sido intervenido por la presunta comisión de delito de peligro común, hay videos que lo implican, se le han comunicado los hechos a la Fiscalía Penal Común y también a la Inspectoría General, que de igual manera está aplicando unas medidas preventivas. Este último policía detenido es hincha de Alianza Lima y disparó al aire cuando se dirigían al Estadio Manciche donde su club enfrentaría a Carlos Manucci.